El gobernador de la provincia de Candarabe señaló la problemática que viven en esta zona de nuestra región. Javier Girón señaló los constantes cortes de luz que sufren por los robos de cables, además del hurto de ganado. Tenemos muchos problemas en la jurisdicción de la provincia de Candarabe, no el malestar de la población mismo. Y el gran problema que tiene ya la provincia es en los cortes de luz, que constantemente durante muchos años han sido los damnificados en los sectores del distrito de Guanuara, Cairán y Camilaca. Esta red llega hasta lo que es la provincia de Jorge Basadre, lo que es Cambaya, Borogueña, Vilalaca. Entonces hay bastantes robos de cable y siempre los damnificados en estos robos son esos distritos. Entonces falta más seguridad por el tema de que algunas municipalidades todavía no están bien implementadas en lo que es seguridad ciudadana. Y entre otros problemas tenemos también los hurtos, como lo vuelvo a decir, el hurto de ganado, animales, que ya en la jurisdicción se da. El gobernador informó que hace falta efectivos policiales y un vehículo para que los policías puedan hacer las diligencias del caso, pues con el que contaba la comisaría ya dejó de funcionar. Normalmente la provincia de Candarabe contaba, la Policía Nacional contaba con lo que es una movilidad, pero una movilidad pues no era apropiado para la circunstancia y hacer los operativos correspondientes. En esta cosa ya no tenemos la movilidad. Entonces estamos haciendo las gestiones a través del plan de seguridad ciudadana anual durante este año para poder pedir a través al Ministerio del Interior para que pueda dotarnos de esa movilidad, tanto en la jurisdicción, lo que es la provincia de Candarabe, y en el distrito de Cairani, que puede normalmente dar la seguridad viendo estas dos comisarías en la jurisdicción, en el caso de Cairani, en la jurisdicción de Camilaca y Guanuara, y en el caso de la comisaría de Candarabe, viendo la jurisdicción, lo que es el mismo distrito de Candarabe, y el distrito de Quilaguan y Curibaya y los centros poblados aquí de Santa Cruz y Totora. Javier Girón señaló que están requiriendo una movilidad, pero lo ideal serían dos vehículos para la comisaría de Candarabe y Cairani. Serían dos, una que le podría estar bien abastecida para la comisaría de la misma jurisdicción de Candarabe, y la otra pues en la comisaría del distrito de Cairani. Son vital importancia, porque ellos no cuentan con movilidad la comisaría, no cuentan con una forma de operativo, o sea, normalmente nosotros tenemos ya el plan anual para hacer los operativos correspondientes, pero no contamos con lo que es la movilidad. Finalmente el gobernador señaló que requieren más personal policial en la zona de Camilaca, pues no existe presencia policial en esta comuna, pero es consciente que esto aún no podrá darse, pues no existe ni siquiera una comisaría en ese sector donde lleguen los policías. Sí, sí hay bastantes problemas en ese sentido, en lo que es en las jurisdicciones de Camilaca, que hay muy poca presencia policial, que absolutamente no hay nada, entonces se necesita mucho de esto. Sería implementar, pero también hay parte de parte de las municipalidades, en caso de Camilaca, tengo conocimiento del distrito de Cairani, pues se estaba haciendo para implementar una comisaría en el distrito de Camilaca, entonces también se necesita un local apropiado, de acuerdo al reglamento que tiene la institución policial, entonces la municipalidad de Camilaca tiene que implementar un local apropiado para poder necesitar de policías en el distrito, porque es un distrito muy alejado y no tenemos de una presencia policial.